de última generación, que son de una capacidad de 2.7 metros cúbicos, lo que va a permitir eliminar con suma rapidez todos los productos de la voladura. Estas escaladoras también están incorporadas con un martillo hidráulico que permiten perforar por percusión y romper las partes que no han sido tocadas por la voladura. Esta es una primera entrega que va a facilitar y va a ser un gran avance para la obra y viene una segunda entrega de que sería un tractor de 8, vienen también 6 volquetes y concretamente también equipos de transporte como son camabajas de 4 ejes para poder trasladar. Adicional al costado tenemos una planta chancadora que tiene una capacidad de 150 toneladas hora de circuito cerrado que va a servir concretamente para la producción de base, subase y después para lo que es material de asfalto. Con esto completamos toda la línea de asfalto desde la etapa de producción de secantera hasta la etapa final que es carpeta asfáltica. Las plantas chancadoras que son dos, dos plantas chancadoras, una es de circuito cerrado y otra de obrugas, hacen un total de 4.800.000 soles. Las dos excavadoras, cada una está en 1.800.000, vendría a ser aproximadamente en 3.600.000, las dos. Y el track drill tiene un valor aproximado de 1.600.000 soles concretamente. Completamente en la construcción de la carretera a Ticaco-Candarabe, es en la zona de voladuras concretamente esto para perforar y hacer los explosivos correspondientes y las excavadoras para eliminación correspondiente. Hoy día estamos trasladando la perforadora, mañana tenemos la capacitación en campo que duran tres días y el fin de semana ya estaríamos con producción plena concretamente.